Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar de responder a una pregunta muy clara. ¿Es Redensil una alternativa eficaz y segura a Minoxidil para luchar contra la alopecia endogenética? Si quieres saber la respuesta del tema y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. El usuario Edu me dijo lo siguiente. Colega vegan, ¿podrías hacer algún vídeo sobre Redensil? Supuestamente activa las células madre en los folículos. Dicen que es 90 veces más potente que el Minoxidil. ¿Has escuchado de gente que lo use? Hay mucha gente, y me incluyo, que le tenemos terror a los efectos secundarios de Minoxidil en cuanto a la pérdida de cabellos. Hay gente que dice que usó Minoxidil y le terminó de tumbar los cabellos sanos, sin alopecia aparente. Antes nada, es importante destacar que muchas de las reacciones adversas en la piel que diferentes usuarios presentan a utilizar Minoxidil se deben al excipiente propiliniglicol. Si eres alérgico a este excipiente, podrías optar por utilizar Minoxidil en espuma o regaxidil. Esta es una solución tópica de Minoxidil que no contiene propiliniglicol. Además, otra alternativa sería la de utilizar Minoxidil oral. En cuanto a lo que comenta Edu sobre los efectos secundarios de Minoxidil, hay que destacar que no existe ni un solo estudio al otro controlado, ni una sola revisión sistemática, ni un solo meta análisis que demuestre que Minoxidil tiene efectos secundarios significativos o que estos efectos perturben tras dejar de consumir la droga. La pérdida de pelo derivada de la acción farmacológica de Minoxidil se debe al efecto Shedding. El conocido como efecto Shedding es tan solo la transición del folículo de una fase de crecimiento a una fase de reposo, para volver a crecer un periodo de tiempo después. Sufrir el efecto Shedding como consecuencia del consumo de fármacos como Finasteride, Tutasteride, Sopalmeto o Minoxidil es algo bueno, puesto que indica que el fármaco está siendo efectivo en nuestro caso. Y a pesar de que nuestra apariencia inicial pueda ser peor, no debemos preocuparnos, puesto que el pelo perdido volverá a crecer. No obstante, es importante tener en cuenta que el efecto Shedding que podamos sufrir por el consumo de Minoxidil será más leve que el efecto Shedding que podamos sufrir por el consumo de Finasteride, al ser esta última una droga más potente. Al mismo tiempo, el efecto Shedding que podamos sufrir por el consumo de Finasteride será más leve que el efecto Shedding que podamos sufrir por el consumo de Tutasteride. Pasemos ahora a hablar de Redensil. ¿Es verdad que es hasta 90 veces más potente que Minoxidil? Para poder responder a esta pregunta, debemos analizar los únicos dos estudios que tenemos publicados que analizan la eficacia y la seguridad de Redensil en pacientes con alopecia endogenética. Este estudio, al otro controlado de 2020, analizó la eficacia de una solución tópica con Redensil y Sepicontrol A5 en 44 pacientes con alopecia endogenética. Los pacientes se aplicaron bien la solución tópica con Redensil y Sepicontrol A5 o una adopción de placebo dos veces al día durante 24 semanas. Los sujetos fueron evaluados antes de comenzar el estudio, a las 12 semanas y las 24 semanas de empezar el estudio, mediante examen clínico, documentación fotográfica, evaluación de la calidad de vida y triglogama. 41 pacientes, 18 hombres y 23 mujeres completaron el estudio. Entre los pacientes que recibieron el tratamiento activo con Redensil y Sepicontrol A5, el 7,7% tuvo una gran mejoría, el 73,1% tuvo una mejoría moderada y el 19,2% se mantuvo estable. La autoevaluación media de los pacientes aumentó de 4 puntos al inicio del estudio a 6 puntos pasadas 24 semanas del inicio del tratamiento, mientras que la evaluación de la calidad de vida mejoró de 4 a 3 respectivamente. La media de la proporción de pelo anágeno a telógeno aumentó de 2,25 al inicio del tratamiento a 4 pasadas 12 semanas y llegó hasta 6,02 pasadas 24 semanas. En este estudio, ninguno de los pacientes informó de efectos secundarios significativos. Los autores del estudio concluyeron que esta mezcla de activos tópicos es eficaz en el tratamiento de la alopecia endogenética con un alto grado de satisfacción de los pacientes, mejora de la calidad de vida y un excedente perfil de seguridad, por lo que estos nuevos compuestos pueden representar un enfoque terapéutico alternativo útil para tratar la alopecia endogenética. En este estudio de 2019, el objetivo fue comparar la seguridad y la eficacia de un tratamiento alternativo, Redensil, Capixil y Procapil, y una solución tópica de minoxidil al 5% en pacientes con alopecia endogenética. En este estudio a la torre controlado, los pacientes utilizaron una solución tópica con Redensil, Capixil y Procapil o minoxidil al 5% durante 24 semanas. Los pacientes aplicaron un mililitro de cada solución en el cuero cabelludo dos veces al día, una vez por la mañana y otra por la noche. La comparación entre los dos grupos reveló que el grupo que utilizó Redensil, Capixil y Procapil tuvo una puntuación del investigador significativamente más alta, 25,5% frente al 64,7%, una puntuación de evaluación fotográfica global más alta, 60% frente al 88,9% y una puntuación de autoevaluación más alta. El grupo que utilizó la solución tópica con Redensil, Capixil y Procapil mostró una recuperación clínica significativamente más alta en términos de crecimiento del cabello. Como ves, estos dos estudios sugieren que Redensil es una alternativa eficaz y segura para tratar la alopecia endogenética. Además, el segundo estudio que hemos visto sugiere que Redensil puede ser significativamente mejor que minoxidil en términos de crecimiento del cabello. No obstante, como ves, en ningún momento ninguno de estos estudios sugiere que Redensil sea 90 veces más potente que minoxidil. Entiendo que quizás este dato pueda venir del segundo estudio, en el que Redensil muestra una eficacia del 90% en la evaluación fotográfica global frente a un 60% de minoxidil. En realidad, este 90% es un 88,9% que si lo redondeamos sí que nos sale un 90%, pero la realidad es que en ese estudio Redensil no es un 90% mejor que minoxidil. Simplemente, en esta medida, la evaluación fotográfica global, Redensil presenta un 90% de mejora frente a un 60% de minoxidil. Por tanto, lo único que se me ocurre es que quizás alguien que haya leído este estudio y que haya visto ese 88,9% lo haya redondeado a 90% y lo haya malinterpretado y haya creído que eso significaba que Redensil era 90 veces más potente que minoxidil. De todas formas, esto no tiene ningún sentido y en ningún momento se refleja esto en ninguno de los dos estudios y principalmente en el segundo estudio que compara la eficacia de Redensil con minoxidil. Y lo más importante de todo es que estos solo son dos estudios, cuando tenemos cientos de estudios que han probado la eficacia y la seguridad del minoxidil en pacientes con alopecia endogenética. Necesitaríamos muchos más estudios que confirmen estos resultados para poder recomendar Redensil como una alternativa eficaz para luchar contra la alopecia endogenética. Y además, necesitaríamos una evidencia mucho más sólida para poder decir que Redensil es más eficaz que minoxidil en la lucha contra la alopecia endogenética. Compuestos como la cafeína líquida o CB0301, también conocido como berzula, a día de hoy tienen mucha más evidencia científica detrás que demuestran su eficacia contra la alopecia endogenética y por tanto, estas serían alternativas que deberíamos recomendar por delante de Redensil. Dicho esto, es importante destacar que la mayoría de los estudios que han analizado la eficacia de estos nuevos compuestos han sido financiados por entes privados y lo realmente interesante serían que salieran estudios independientes que analicen la eficacia de cada uno de estos compuestos. Y volviendo a la pregunta que hemos planteado al inicio del vídeo, ¿es Redensil una alternativa eficaz y segura a minoxidil? La realidad es que a día de hoy no tenemos suficiente evidencia de rigor como para siquiera afirmar que Redensil es una alternativa eficaz y segura para luchar contra la alopecia endogenética, y mucho menos que sea una alternativa eficaz a minoxidil. Por tanto, y a modo de resumen, si bien es cierto que a día de hoy la evidencia científica sugiere que Redensil podría ser una alternativa eficaz y segura para luchar contra la alopecia endogenética, necesitaríamos muchos más estudios que confirmen esta hipótesis para poder recomendar este compuesto. Y además, en ningún momento Redensil ha probado ser 90 veces más potente que el minoxidil. Si quieres saber más acerca de la eficacia y los efectos secundarios de una solución tópica de cafeína para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Y si quieres saber más acerca de la eficacia y los efectos secundarios de CB0301, también conocido como Brezula, para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.